De repente pues llega el Papa Francisco, un hombre de la periferia, un hombre muy sencillo, muy cercano, que rompe todos los moldes del papado porque decide no vivir en el palacio apostólico, no ir en el coche típico de los papas, el grande, sin decir marcas. Y es un hombre que decide que los prelados no tienen que sentirse príncipes, como muchos se han sentido, y no tienen que estar como encerrados en sus palacios, en sus iglesias, las iglesias de puertas cerradas, sino una iglesia con las puertas abiertas, donde sean ellos los que salen hacia la gente. Entonces hay esta idea del Papa como un poco de izquierda, un Papa comunista, y que no es así, él no es ni comunista ni nada, es sencillamente un hombre que ve el Evangelio de esa manera, que la iglesia tiene que estar del lado de los pobres y de las personas más necesitadas, más vulnerables, y también a nivel espiritual, que tienen más problemas y que no han sido acogidas por la iglesia.